Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Buche Pavo en su Ferrari llegando a la biblioteca Con un pumo en la muñeca que cubeta una bicicleta Tu eres un artista regular, tu viraje es excepcional Si encuentras guita hablando de rocha si tu te quieres pegar Tu me odias porque en el visor no te quise saludar Hasta con Jaili fallaste un tema, tu lo que eres un saco de sal No se gusta en la prenda, o no la puede comprar Yo siempre ando con Jorda en la cintura en metal No es que soque tu le calmar, es que tu hermano es normal Tu hermano te inversiona, quien mas te puede ayudar Con tu flow de merenguero, yo controlo el ralocal De Villamaría y pinta de la zona colonial Cinco temas pegados, cuáles son esos balaguer Después de gira, un pomposo de Jomel No es mentira, que tu le sacaste el mayor provecho Tu no eres mongolo, solo que tiene el caco mal hecho Pobre de la parisa, nunca supo la verdad Del porciento de tu gira, le tocaba la mitad Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Te dije que el mejor soy yo, tengo un fuete en la boca Me dejan fuera del ron, pero se me hizo su boca He concubierto que que comerse esta sopa No van a ser ni peón cuando yo comande la tropa Preocúpase porque el mundo no me coloca Juego a dueña de tu gente porque prendí la macota Tu eres chota y se nota rata cuando tu rapeas Que lo tuve es falso y hablo ronco pa que te lo crean Yo lo sigo haciendo sin importar quien me vea Igual como es lo que consumo, lo prendo donde sea Niño, coge el content, que de noche no me ven Que yo te puedo destaparte como a Tara Pepén Hablante cosas que no saben que en el noticiario ven Yo tengo el sonido de ren Escúchame bien aprendí, que no te de pa' mi Que si me da pa' ti, sueldo el mic y ni crujimi ni antes salva Armado hasta los dientes y no con balas de salva Ese es mi pedazo de tierra que como sabana la hay en el rap No había sonado porque me vi a todos tres o dos veces Vamos a decirte que en un tiempo ya hice nueve meses Y te vuelto en el asfalto, dime a ver que te aparece Que no te pongas a llamar el diablo tanto que se te aparece Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Dale riguaya al cassette, para que tu vea lo nuevo que te traje Para que tu vea lo nuevo que te traje Para que tu vea lo nuevo que te traje ¡Gracias!